y hoy es el poder de los sonidos vamos a bailar el poder de los sonidos Y mi voz, regalando canales y vecinas, padre. Puro poderoso, puro poderoso. Pura pinche lobicese. Para el Master Jimmy, el maldito gallo. Maldito inquieta. Para el maldito Mowly, para el sonrisa. Master Jimmy, para el continente latino patapazo. Para el sonido Mowly. Vamos a la lindice. Para el sonido de bomba. Y tú, que le escúrgueme esto. Porque el esboadito, padre. Venamos a los ojos. Para el sonido de libertad. Para el sonido de libertad. Y que se ponga a bailar, sí, señor. Se dio la libertad, fera ya. Para el sonido de libertad. Para el sonido de libertad. Y compañeros del sonido patinete latino. ¡Vayao, famoso! Prendelo, güey. Para el sonido, Matio. Con los bichos por amor de la cumpia. Con los bichos por amor de la cumpia. sí señor, con malditos lomitos, y lomitos del sabor, con el de sabor, padre. Gracias a mi compañero, sonido, 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 son El auténtico y original El forense El forense Sonido de un animal Todo lo bonito lo vizan Con favor su nombre y con lo chido El sonido providente de la vida El famosísimo callo Con la patroquí Con patito su risa A ver con el de danza Para los poderosos de la cumbia Para el famoso violín El único pojarito con cabeza Con cabeza grande Sí señor Ese violín El auténtico y original Tiene chido El patroquí El patroquí El auténtico yAllah El doctor